Música ¿Puedes subir de alguien a quien amas? ¡No! Y si esa persona es un asesino Desde ya de vez en cuando Lo único que tiene es ser en hablarte Corre y abrazarte Uno no puede ser un verdadero asesino Mientras se enamore de su víctima El chiste de ser un asesino No es solo matar Sino también No tener que sufrir por quien vas a matar Te veía de vez en cuando Lo único que quería era encontrar En un momento perfecto Para acabar con la vida del Hombre que más odiaba Pero te veía a ti Te veía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!